Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se casó Cuando me invita a su casa, tremenda parra, valga medio Me sirve un caldo gallego, me pone ajita sonado Y cuando termina luego, me da una taza de café colado El marido de la gorda, a quien le llaman el candelo Cuando se da cuatro tragos, aquí le empieza con su frecón Como cocina la gorda, como cocina mi amor Déjame darte un besito, siga la fiesta que vació Como cocina la gorda, como cocina mi amor Déjame darte un besito, siga la fiesta que vació Que siga la fiesta que vació Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se casó Que siga la fiesta que vació El marido de la gorda, a quien le llaman el candelo Que siga la fiesta que vació Cuando se da cuatro tragos, aquí le empieza con su frecón Que siga la fiesta que vació Que siga la fiesta que vació Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se casó Que siga la fiesta que vació El marido de la gorda, a quien le llaman el candelo Que siga la fiesta que vació Cuando se da cuatro tragos, aquí le empieza con su frecón Que siga la fiesta que vació Que siga la fiesta que vació A mí que no quiero carne de gallina No quiero un pedazo de lecho Que siga la fiesta que vació Que siga la fiesta que vació Gracias por ver el video Que siga la fiesta que vació Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video